Muchos invitados aquí presentes, les queremos agradecer por estar junto con nosotros, por acompañar también a Marcelo. ¿Cuánta gente? Queremos escucharlos un poquito. A ver, ese grito para Marcelo Gallardo, que ya está alrededor nuestro. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Gallardo. Bienvenido, Marcelo. Aquí estamos en este homenaje histórico en el Estadio Bonumental. Bienvenido. Pueden cantar, pueden aplaudir, lo que les haga en este momento para un entrenador que tantas alegrías le ha dado a todo el pueblo millonario. Muchas banderas, muchas familias también presentes en este sábado, aquí de sol en el Estadio Bonumental. Ahí está saludando Marcelo Gallardo, uno por uno. A todos quienes no quisieron perderse este gran homenaje. También tenemos las copas, ¿eh? Un cuento acá en el escenario. Tenemos todas y cada una de las copas que ha obtenido. Decíamos, ganó ocho títulos como jugador y catorce como entrenador. Impresionante. Una hermosa jornada para repasar la historia de Marcelo. Abrazo emotivo también con quienes han formado parte de esta hermosa historia. Bienvenido, Marcelo. Aquí está tu gente que te está esperando. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, muchas gracias. Qué momento especial, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? Me decía, estabas emocionado recién. Sí. La verdad que hay mucha emoción. No voy a cantar. ¿Te gusta escuchar a la gente cantar? Bueno, tanto amor te transmiten. Está también tu familia aquí presente, tus amigos, muchos seres queridos que te vienen a acompañar en este día tan especial. Te vamos a homenajear, Marcelo. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que ha sido tu historia en River. ¿Y te parece? De promesa a crack. Hemos titulado lo que es la primera etapa de tu vida y de tu carrera. Hemos titulado lo que es la primera etapa de tu vida y de tu carrera.